Pau Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los mio frio Como su cerdo Los bajos de 10 mil Pa gastarlo en el putero Nadie me dice na Porque hago siempre lo que quiero Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve Yo no pienso ni en condones Chiqui 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 I'm ready for There's no I'll dance, dance, dance With my hands Dance, dance Up on my head Like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance With my hands Oh, oh, oh Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por poco se ve bien Pero de frente mejor Pa' que viene pa' acá Pa' acá Then boy, reggaeton, mami Llegale a la mezcla Y dale pal hotel Trae una amiga extra Ponte muy fresca Como Carmen Electro Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito 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 Everybody looks on their lips Everybody looks on their eyes Can you feel that? Yeah We're playing with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the bright day Chacanito 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 Chacanito